¡Hola YouTube! ¡Bienvenidos al Mundo de Camila! Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Recordate que te suscribas en mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo. Así que corre, corre a suscribirte. Mis amores, en el día de hoy oficialmente comenzamos el vlog de París con Gucci. Así mismo, como ustedes saben, estamos en París ahora mismo y nos invitó Gucci. Y ahora nos estamos quedando en nuestro segundo hotel. Así que vamos a ver qué nos tiene Gucci preparado. Nos vamos a estar quedando en el hotel Lucetia. Creo que se inscribe así. Igual les voy a dejar el nombre por aquí abajito, pero nada, muy emocionados. Y ahorita vamos a estar teniendo un tasting de champaña y macaroons. Así que busque el refresquito, las palomitas y el juguito que nos vamos a divertir cantidad, cantidad, cantidad. ¡Cabby lovers! ¡Bienvenidas a París! Vamos a hacer un tour por mi habitación. Entrando, lo primero que tenemos es este mini bar aquí, muy bueno, con cafetera, con todos los dulces. Pero bueno, aquí estamos a dieta. Por aquí ya está la habitación y me encanta el detalle de la lámpara que está justo arriba de la cama. Díganme si no parece la luna. Está demasiado hermoso, demasiado hermoso Gucci. Lo quiero en nuestra casita nueva. Bueno, y con esta vista tan linda, desde aquí yo creo que me voy a poner a mandarle muchos corazones y a comentarle en todos los videos que han visto del mundo de Camilo. Y miren lo que me dejaron por aquí. Vamos a probarlo porque esto se ve delicioso. ¡Uy! Es como un panquecito, ¿no? Uy, y lo voy a probar así. ¡Mmm! Es como una madelaina de chocolate. ¿Y qué me dicen de esta ropita que me puse hoy? Soy fresa, fresita, fresota. Fresa por aquí, fresa por acá, fresa por allá y fresita por aquí. Ustedes han visto ya toda esta ropita anteriormente en los ojos. Y muchos de ustedes me decían, Camilo, ¿cómo tú te vas a poner todo esto? Y yo dije, vamos, déjame pensar. Pues me lo pongo todo junto. ¡Para! Y por aquí Gucci me estuvo dejando su invitación a la gala principal de este evento. Así que vamos a verla porque está preciosa, preciosa, preciosa. Ya yo les comenté que estamos aquí porque vamos a ver todo lo que va a ser la colección de joyas de alta gama. Y miren qué bella viene la invitación. Viene como en una cajita y una vez que la abres, para papá, es la invitación. Gucci is pleased to invite you to the gala dinner celebrating Hortus Deliciarium. Oye, el francés mío está un poco fatal. The first high yearly collection created by Alessandro Micheli. Alessandro Micheli fue el que creó la carterita esa de Missy Mouse, ¿se acuerdan? Si no, le voy a dejar una fotito por aquí. Y bueno, va a ser en julio 4 a las 8 de la noche en el Petit Palais Museo de Bain Arts de la Ville de Paris. Uy, qué bien me salió este francés. Está hermosa, hermosa esta invitación y la voy a cuidar muchísimo. Y seguimos por aquí por el baño. Y miren qué tina más bonita. ¡Tarán! Ahora imagínense, Mari, llena de burbuas. Por aquí tenemos el shower, que el shower es casi un cuarto. Claro que se lo voy a dar, Mari, para que sea su cuarto privado. Miren qué grande es. Aquí vas hasta a hacer ejercicio. Y ahora sí, mis Camilo, ya terminamos este room tour. Y ahora vamos a seguir con esta experiencia. Porque nos toca un tasting de champaño y macaroons con guches. Así que vamos. ¡Gummy Lovers! Y ya hemos llegado al lugar donde vamos a estar haciendo el tasting. Ahora mismo yo soy Casper. La luz no me ayuda, pero para nada, para nada, para nada. Y bueno, es justo aquí. Pues vamos a estar haciendo el tasting de macaroons y champán. Así que ¡acompáñenme! Mis Amores, ya estamos en el tasting con la invitación de Gucci. Y por aquí tenemos a Yusei. ¡Yay! Hola Camilo, ¿ves? Pues aquí este señorito es el director de la tienda de Design District de Miami. Y el que hace todo esto posible y que yo esté vestida así de una fresita. Así que vamos a disfrutar y les voy a ir diciendo de qué es cada sabor de estas macaroons. Vamos a probar este que es de rosa y es una especialidad de la nubes de París. Es como crunchy por fuera, pero suavecito como una nubes por dentro. Y otra de las especialidades de aquí es este chocolate súper súper que cremoso. Pero yo no creo que le gane al de España, que es mi favorito. Y siempre, siempre me lo como con tejas. Si no sabes lo que son tejas, te voy a dejar una fotito por ahí. Pero por ahora vamos a probar este chocolate. ¡Mmm! Está muy rico. Es como un atole, no sé si le dicen así, o una cremita. Camilo, ¿ves? Y ahora estamos en la tienda Gucci. No creo que me dejen como que grabar mucho adentro. Ustedes saben que siempre hay que pedir permiso y ese tipo de cosas. Pero bueno, aquí vamos, que vamos a hacer unas compritas que seguramente van a ver en un hall. ¡Ah! ¡Qué cosas tan bellas hay! Miren qué bella la entrada. Camilo, y ahora estamos en el salón VIP de Gucci. Les voy a mostrar un vestido que nada más y nada menos vale 25 mil dólares. Y solo hay uno en el mundo. Y voy a tratar de ponerles una foto de la modelo cuando lo usó y salió de un cake. ¡Talán! Aquí mismo, ahora mismo, sus ojitos están viendo 25 mil dólares. Miren qué bonito, es que admiro. Miren estos que están por acá, qué bonito este diseño. Este que está por acá vale 15 mil dólares. Y este, la tela es más pesada. Parece como de un timono, de una gay. Mis amores, y por aquí ya me voy a acostar porque, miren, acabo de llegar de El Lido, que es un lugar como un cabaret donde hay show y ese tipo de cosas. No me dio tiempo ni a maquillarme los dos porque llegué súper, súper tarde de la tienda. Así que solamente me puedo poner un poquitico de vaso, como pueden ver, polvito y a correr. Me tuve que hasta con los mismos aretes. Y bueno, ya les contaré qué tal mañana. Por ahora ya, voy a dormir. Buenos días, Camilo. Y aquí vamos en nuestro segundo día con Gucci. Y antes de ir a lo que va a ser la exposición de prendas, tengo una paradita porque vamos a ir a ver un desfile. Así que me acompañen. Camilo, y ya estamos aquí en el show de Bowie Wong. Aquí les voy a enseñar la práctica que nos dieron. También nos estuvieron haciendo un regalito justo en la silla. Tenían una bolsita, creo que hay un abanico y algo de maquillaje. Y nosotros, como siempre, estamos tarde. Así que nada, les voy a estar mostrando todo lo que pasa en el show. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Camilovers, ¿y qué les pareció el desfile de Bowie Wong? Qué diferente, ¿verdad? A mí me gustó muchísimo la experiencia y, no sé, como que el maquillaje, la forma que traían el pelo, todo era tan diferente. Pero bueno, por aquí les voy a enseñar. Mirá, dieron dos bolsitas. Una era negra y la otra era blanca. Acá tienen un abanico. ¡Uh, la la! Y un treatment. También dieron un treatment para blonde hair. Igual yo me lo voy a poner y lo voy a probar y ya les contaré. Y bueno, ahora sí ya nos encontramos al evento de Gucci donde vamos a estar viendo joyas. Así mismo, joyas de alta, alta gama. Y yo estoy perdiendo un poco la voz, no sé por qué. Creo que estoy media resfriada. Pero bueno, seguimos. Camilovers, y ya hemos llegado al lugar donde vamos a estar viendo las joyas de Gucci. ¡Sí! Camilovers, y ahora nos estamos probando todas las prendas. Así que es el momento más esperado. Camilovers, y fíjense en este anillo. Es una serpiente que le va dando la vuelta al corazón y la cabecita sale por aquí. Camilovers, estos aretes que están viendo por acá cuestan nada más y nada menos que... 120 mil euros. Así mismo. Y fueron diseñados por Alessandro, Michelle y Sia por él mismo. Así que tienen un valor extra especial. Miren a quién tenemos por aquí. A la Mami Dogger. Mamá, ¿qué te estás comprando? Este es un anillo de Gucci. A ver. No sé si ustedes saben. Es la primera vez que está haciendo High Jewellery Production. Por primera vez aquí en París donde van a tener su tienda. Si quieren comprar algo, van a tener que viajar aquí a París. La ciudad del amor. Así que no se pierdan este viajecito. Y estamos viendo a ver cuál escogemos. ¿Qué ustedes creen les gusta este modelito? Amistad de Gucci completa. Gucci gay, Gucci gay, Gucci gay. Camilovers, y ahora les voy a hacer una historia sobre este brazalete que ven por acá. Como ustedes ven, es un simple brazalete así, muy bonito, con diamantes y brilloso. Pero me cuentan, si en el tiempo de antes, 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 cuando las mujeres no teníamos ni voz ni voto, adivinen qué, no nos permitían tener reloj. Así mismo, porque decían que era de mala educación estar viendo la hora porque ya nos queríamos ir. Pues entonces se les ocurrió una genial idea de hacer un reloj, adivinen qué, secreto. Así que ellas hacían así, miraban la hora y volvían y lo ponían muy discretamente. Y pues así se podían retirar de los lugares sin estar mirándola ahora porque supuestamente era mala educación. Pero bueno, está súper cool eso, ¿verdad? Camilovers, ¿y qué les parece esta diadema? A mí me encanta. Paren con un regalito. Miren el bote, ustedes saben que a mí me encantan los lazos. Así que esto queda como anillo al dedo. Creo que es de mis piezas favoritas. Camilovers, y como pueden ver, ya estoy en paños menores, menores, menores y lista ya para quitarme este maquillaje. ¿Qué cosa es esto? Me gusta una raya más larga que la otra. Bueno, mis amores, como han podido ver, esta experiencia con Gucci ha sido increíble. el poder estar en ese lugar con tantas joyas. Dios mío, qué belleza de piedra, qué belleza de diseño, cada cosa, cada detalle. Al final nos estuvimos llevando un anillo que le voy a estar llevando una fotito por aquí seguramente de cuando lo use. Wow, wow, wow. O sea, todas las piezas estaban excelentes, excelentes. No les puedo explicar el ruso que estaba. Bueno, ustedes lo pudieron ver más o menos por ahí. Estaban muy caras, muy caras, pero uno tiene que verla como una inversión. Es decir, ahora mismo tienen ese precio y las joyas nunca pierden el precio y al contrario, va subiendo, va subiendo, va subiendo y cuando vengas a ver tenemos una prenda así como la de Cartier, ¿se acuerdan? La que estuvimos viendo que en su momento debió costar mucho dinero y ahora pues cuesta muchísimo más porque tiene historia, es una marca muy prestigiosa como lo que es Cartier, pero lo mismo pasa con Gucci. y como pueden ver mi voz poco a poco está regresando y mírenme ya las ojeras. Ha sido todo una locura. Me gustó muchísimo también haber asistido al desfile, qué les pareció y en el desfile no pude hablar mucho porque ustedes saben que tenemos que estar calladitos para poder apreciar la belleza de todo lo que estaba pasando por ahí. Ustedes déjenme en los comentarios ahí abajo. Y bueno, por ahora vamos a terminar este vlog en París porque mañana sigo con otro vlog así que ahora sí mis amores y esperense, esperense, los quiero, los amo, los adoro y colorín colorado el mundo de Camila por hoy se ha acabado. Camila, arreglate tus ojos sinceramente. ¡Suscríbete!